Crece la alerta mundial después de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que tal vez el coronavirus no desaparecerá. Es una enfermedad endémica, se quedará con nosotros y habrá que aprender a convivir con ella. Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos asegura que en el mejor de los escenarios una vacuna podría estar hasta dentro de un año. Cuando aún son más las preguntas que las respuestas y cada pequeño avance se convierte en una luz de esperanza, la OMS sorprendió con esta afirmación sobre el coronavirus. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus puede no desaparecer nunca. El VIH no ha desaparecido, pero lo hemos asumido. Advierten que no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha que marque el fin de los contagios. No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá. Y así cataloga la crisis. Esto es lo que todos tenemos, es un círculo vicioso de desastre de salud pública, seguido por el desastre económico, seguido por desastre de salud pública, seguido por el desastre económico. Destacan la necesidad de un esfuerzo masivo para poder controlarlo. El director general ha dicho que nadie está a salvo hasta que todos estén seguros, así que tenemos el deber de cuidar para proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables. La Agencia Europea de Medicamentos asegura que la vacuna podría estar dentro de un año. Si lo vemos desde el lado más optimista, diría que desde ahora a un año, empezando en 2021, algunas de las vacunas que avanzan en términos de desarrollo y que empezaron los ensayos clínicos podrían tener un paquete que podría conducir a la aprobación potencial de estas vacunas. Actualmente, más de 100 vacunas están en proceso de desarrollo en el mundo.